¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase vamos a practicar el patrón de Estar Gerundio, oración en presente continuo. ¡Sigum sijak que yo! ¡Empezamos ahora! Recomiendo las siguientes clases para aprender o repasar la conjugación y los usos. Puedes encontrar el link de las clases en la descripción de este vídeo. Uno. ¿Mó hago 있어요? ¿Qué está haciendo usted? ¿Mó hago 있어요? ¿Mó hago 있어요? Dos. ¿Estoy limpiando la sala de estar? Tres. ¿Ana? ¿Qué está haciendo señorita Ana? ¿Ana? ¿Ana 씨는 뭐 hago 있어요? ¿Qué está haciendo usted? Tres. ¿Ana 씨는 주방을 청소하고 있어요? Señorita Ana está limpiando la cocina. 5. ¿Qué está comiendo usted? 6. ¿Qué está comiendo usted? 7. ¿Qué están comiendo los niños? 8. ¿Qué están comiendo los niños? 9. ¿Qué están comiendo los niños? 10. ¿Qué están comiendo los niños? 10. ¿Qué están comiendo los niños? 11. ¿Qué están comiendo los niños? 11. ¿Qué están comiendo los niños? 11. ¿Qué están comiendo los niños? 12. ¿Qué están comiendo los niños? 12. ¿Qué están comiendo los niños? 13. ¿Qué está escuchando usted? 14. ¿Qué está escuchando usted? 15. ¿Qué está escuchando, Camilla? 16. Camilla está escuchando música coreana. Camilla está escuchando música coreana. 17. ¿Qué está escuchando usted? 지금 어디에 가고 있어요? 지금 어디에 가고 있어요? Dieciocho. 저는 지금 도서관에 가고 있어요. Yo estoy yendo a la biblioteca. 저는 지금 도서관에 가고 있어요. 저는 지금 도서관에 가고 있어요. Diecinueve. Julian은 지금 어디에 가고 있어요? ¿A dónde está yendo ahora Julian? Julian은 지금 어디에 가고 있어요? Veinte. Julian은 지금 어디에 가고 있어요? Veinte. Julian está yendo al aeropuerto. Fulia는 지금 공항에 가고 있어요. Veintiuno. 누가 요리하고 있어요? ¿Quién está cocinando? 누가 요리하고 있어요? 누가 요리하고 있어요? Veintidós. Gabrieli 요리하고 있어요. Gregreel está cocinando. azing smooth audio. 23. ¿Quién está estudiando en el cuarto? 24. Manuel está estudiando en el cuarto. 25. ¿Quién está estudiando en el cuarto? 26. ¿Quién está estudiando en el cuarto? ¿Adrian está durmiendo? ¿Adrian está durmiendo? ¿Adrian está durmiendo? ¿Adrian está durmiendo? ¿Quién está bebiendo un café? ¿Quién está bebiendo un café? ¿Quién está bebiendo un café? Valeria는 커피를 마시고 있어요 Valeria는 커피를 마시고 있어요 Laura está almorzando con Mina Laura는 Mina랑 점심을 먹고 있어요 María está hablando por teléfono con Jisoo María는 Jisoo랑 통화하고 있어요 35. Nicole은 Natalia를 기다리고 있어요 Nicole está esperando a Natalia Nicole은 Natalia를 기다리고 있어요 Nicole은 Natalia를 기다리고 있어요 36. Pablo는 지갑을 찾고 있어요 Pablo está buscando su billetera Pablo는 지갑을 찾고 있어요 37. Pablo는 지갑을 찾고 있어요 Karla는 지금 뭐 하고 있어요? 38. Karla는 지금 운동하고 있어요 Karla está haciendo ejercicio ahora 39. Karla는 지금 운동하고 있어요 39. 누가 지금 운동하고 있어요? 40. 누가 지금 운동하고 있어요? 40. Karla está haciendo ejercicio ahora 90. Karla hacelaughs Espero que hayas disfrutado Repite la clase varias veces para familiarizarte y memorizar el patrón Si quieres seguir estudiando Coreano conmigo suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase. Soy Lucia. Esto es Aprende Coreano Paso a Paso. Nos vemos en la próxima clase. Gracias. ¡Daúm suave eso! ¡Dasi mannayo! ¡Komao yo!